El trabajo está tarde para que ya no le falte nada El soño de amor y ya lo estén enamorados Él a veces se olvida de las fechas importantes Ya no puedo esperar y él siempre es mi esposa Pero es decirte que el amor se está apagando Y que el lucir se está acabando La pasión se fue a mi amor Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Le hace falta un beso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!